¡Grabando! 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 Con un tolismo impresionante ¿Qué tenía un sueño? Convertirse en una gran cantante Poco a poco, atravesó todo un difícil proceso de selección la segunda temporada de Yo Si Canto Lo logró, entró en la competencia Pero no solamente eso, sino que logró ocupar el segundo lugar Y hoy, después de mucho trabajo, de muchas emociones, de muchas tristezas, de muchas lágrimas Logra ver convertida en una realidad ese sueño Con el que empezó desde muy pequeña Para nosotros es un verdadero placer, un orgullo, nos llena de emoción Recibirla convertida en toda una profesional Con su primera producción musical Su primer tema promocional que estrena aquí, en su casa, donde logró ese sueño La bienvenida es para María Gabriela Silva Marcia Gabriela, como toda artista Marcia Gabriela, como toda artista Y no se dan donde quiera María Gabriela como toda artista Llega nuestras vidas dispuesta a compartir su talento Su sensibilidad, sus caras de triunfar Contora mujer, vestido en brindar No hay nada en la tierra que me haga cambiar Hoy, que no tienes a ver más de mí Hoy, que te toca feliz Hoy, a engañarte a mi misma y gritar al espejo Que ya te olvidé Desde que te fuiste, se me fue el palomo En puro llorar De poder llorar De poder llorar De poder llorar Me rezó No sabe cuanto llorar Me llame, me llame que llame que rayo No, 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 no y enero Cuando me pienso en un camino Ni en el mundo No sé que viene En un momento Toda la noche sabe En el segundo lugar, con 28 puntos, hay un empate entre Gabriela Pucha y María Gabriela Silva. ¿Qué le deparará el destino? En el segundo lugar, con 28 puntos, hay un empate entre Gabriela Silva. Con toda mi locura, con todo mi amor, eres ángel herrante que baila en mi piel. Y yo a tu entera amante, toda una mujer. A tu hermosa mirada, intensa ilusión, te regalo mi alma, mi vida y corazón. No permitiría que se desvanecie este amor, somos algo más que historial en una canción. No permitiría que se desvanecer. 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 los ojos y revivirte de nuevo, es que es gracias y esfuerzo y misión. Es el amor que nace en la excepción y hace que siempre vivas, reunirse y vivir ya un ser mujer. Es el amor que nace en la excepción y hace que siempre vivas, a no despertar sin un pie, a no volar sin sentirte. Es el amor que nace en la excepción y hace que siempre vivas, a no despertar sin un pie, a no despertar sin sentirte. Es el amor que nace en la excepción y hace que siempre vivas, a no despertar sin en la excepción y hace que siempre vivas, a no volar sin sentirte. Es el amor que nace en la excepción y hace que siempre vivas. ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido a mi casa! Durante tiempo esperando este disco Que está lleno de amor, de esfuerzo, de trabajo Es tu primera producción discográfica Así es Ahí está María Gabriela Cuéntame, ¿de quién es ese tema María Gabriela? Bueno, primero lo que quiero contar Es que me siento muy agradecida Con Benevisión, con su pensado sensacional Con mi casa, Benevisión El equipo de producción nacional del señor Luis Todos Por el apoyo que me han brindado No solamente desde ahorita Porque mi primer paso fue a Matir el precipicio Y tú lo sabes Y me siento sumamente feliz Porque estoy cumpliendo mi gran sueño Un sueño que tuve desde los 5 años Siempre le desean a mi abuela, abuela, a mi mamá Sueño con estar en un escenario como este Super Sábado Sensacional Y yo ¡Bienvenido a mi profesora, profesora De Maracay! Que se llama La Orifar Molina Más que mi profesora Es una amiga Mi hermana La quiero muchísimo Y le mando un saludo Granísimo Ya no puedo estar aquí Porque tiene un acto de grado Pero esa canción es de ella Pero le mando un saludo No puedo llegar allá Eso es muy difícil O no lo voy a lograr Bueno, mi consejo para todas esas personas Esos chicos Esos jóvenes Es que la perseverancia Como una vez lo dije Y lo recuerdo Leonardo En el primer programa La perseverancia Y la constancia Llevan al éxito Y si se tiene fe en Dios Todo se puede Mi Maya Ha sido él Y me siento totalmente feliz Y en radio Quiero dar gracias también A mi club de fans Claro que sí Bueno, la primera cual ¿La de Chicago o la de Precipicio? Bueno, de las dos ¿Recuerdas ese momento? Claro que sí La de Precipicio fue una de las quince estación ¿Qué dice? Me molesta tu vida Tanto lo eres ¿A qué me pareces tu vida? Pa' cariño Pa' cariño, pa' cariño Que cantas por donde quiera Vamos a unir Y cantando en la calle Y desear a la tierra Que no hay más lloros Y donde nos puedes llegar ¡Esta es la broma! Esa sonrisa tan tuya Que nos contagió Durante la segunda temporada Yo sí canto Siempre Ese es tu regalo Ese es tu carta de presentación Esa sonrisa que cautiva Que se siente tan honesta Tan bonita Sabemos que eres una muchacha Trabajadora talentosa Hay una cosa que me llama mucho La atención A ver Teníamos tiempo sin ver a Henry Silva Él no está en cámara Pero quiero que sepas Que ella llegó Y apareció Henry Como por arte de magia Una cosa que no entendemos Por qué sucede Pero bueno Por ahí está Henry Le mandamos saludos No lo vamos a llamar Pero Por casualidad es la vida Pues apareció Henry Y ha sido también Un compañero muy especial Así es Porque sigue compartiendo Se sigue Bueno no sé Con qué frecuencia Se sigue visitando Pero Siempre están en contacto Que es esa bonita mitad Pues ciertamente Después de Yo soy canto No solamente fue una experiencia Que me enseñó mucho A nivel musical A nivel de aprendizaje También conocí grandes amigos Entre ellos está Henry Amigos Amigos Y conocí la verdad que Es un apoyo grandísimo Al que nos damos mutuamente Siempre ha estado ahí Yo para él Él para mí Y me siento muy feliz Por eso también Ajá que bueno Sí Espérate ¿Qué pasa? Bravo Bueno Esta producción Muy importante Ustedes la van a escuchar En todas las emisiones A nivel nacional De eso Yo voy a ser parte Porque me voy a encargar De ayudarte Y me voy a estar aquí Y me voy a estar aquí Y me voy a estar aquí No puedo dejar de pasar por alto esto Mi abuelo Mi abuelo yo sé que No está conmigo hoy Pero me acompaña espiritualmente Y lo siento aquí Yo sé que él está aquí Y esto también es para él Ya él no está conmigo Pero sé que estaría muy orgulloso de ver programar mi sueño y esto también para ti es el programa bueno, esto es de verdad María Gabriela sobre el inicio de una gran carrera que vamos a vivir paso a paso aquí en Super Sábado Sensacional, no tengo que decírtelo es tu casa, eres parte de este equipo eres parte del orgullo de este programa porque cada vez que un talento como tú que una joven como tú, que una venezolana como tú, se presenta en este escenario y comienza una carrera, es motivo de orgullo para el equipo de Super Sábado Sensacional gracias 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 y bueno, a todo el equipo de producción a mis fans, a mis familias, a mis amigos adiós y bueno te queremos gracias gracias y bueno, un aplauso y bueno, este es el mejor regalo del fin de semana es muy absente para las más de las más a5000, vamos ¡Bravo! ¡Bravo!